Un concierto del pianista Juan José Muñoz Cañivano abrirá el viernes día 12 de enero la programación cultural de Don Benito correspondiente a este mes. Este mes de enero se retomará la actividad del aula guadiana con la visita del escritor vasco Kirmen Uribe al patio noble del Museo Etnográfico, concretamente el día 18. Ese mismo día el Teatro Imperial acogerá una gala a beneficio de la asociación APNADOVE organizada por la Escuela Municipal de Danzas y Artes Escénicas. El día 19 recalará en el Teatro Imperial el espectáculo musical titulado El Duende del Tango con los bailadores Jesús Ortega y Zaira Santos. El Duende del Tango es un espectáculo donde se unen el flamenco y el tango. Es una historia de amor y de desamor entre el bien y el mal, el ángel y el demonio y por supuesto siempre apoyada por la red de teatros de Extremadura.